especial. ¿Tú sabías algo? Me estoy enterando. Me extraña que no sepan, es una orden de arriba. ¿Pero es un programa para hoy? A ver, no estamos listos. ¿Cuál es el contenido, diablo? El contenido es contrarrestar el chisme en el que los están metiendo. Tienen la oportunidad de dar su versión